¡Vamos, estudiantina Urco! ¡Con ganas, muchachos! ¡Ahora! ¡Échale! ¡Gracias! ¡Vamos, estudiantina Urco! ¡Ahora! ¡Sabe todos los orgullosos! ¡Sabe que la riqueza no es eterna! ¡Solamente la pobreza es un criadero! ¡Hasta la muerte! En este mundo ingrato, de nada vale el orgullo Con el tiempo se termina, tarde vienen los pesajes Solo quedan los recuerdos Ahora, así, olorando Por el guachaca, a morir despreciando Ahora, así, olorando Por el guachaca, a morir despreciando Por el guachaca, a morir despreciando La oportunidad y la riqueza Con el tiempo se derriba Toda la mentira, a morir despreciando Por el guachaca, 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 a morir despreciando